Número 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, luego! ¡Bien, luego! ¡Vamos! 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 ¿Con qué número? ¿Con qué número? Todo es aleta ¡Lucha loca! ¡Lucha loca! ¡Lucha loca! ¡Lucha loca! ¡Lucha loca! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué onda? Somos más altos, ¿sí? No, no se vaya todo. Dale, violita, violita. Quedate. De verdad, de verdad. ¡Vion! ¡Toda! ¡Sellan, sellan! ¡Atrá! ¡No miren, dale! ¡Oby, para la vuelta, dale! ¡Vamos! ¡Sí, güey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Volcifaco! Fíjate, fíjate. 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 ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Bolo! ¡Bolo! Anda. Anda, anda. Pedí fuerte. ¡Dale! Anda. Viene la bala. ¡Ven, vuelve! ¡Mir real! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá que es tuya esa! ¡Boludas, tira un chato! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Escurras, amigas? ¡Gracias! ¡Se escapa, eh! ¡Vuelve atrás, señor! ¡Vale, rápido! ¡Sí! ¡Vante, ¡vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Buenot, buen, fuerte! ¡Ven! ¡Cajero, cajero! ¡Haz, vengo! ¡Dale, ven! Más fuerte, huevo, 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 fatal. ¡Vamos con los violetas, viejo! ¡Vamos, papá, que hacemos tres pases! ¡Dale! ¡Girá, girá, girá! ¡Girá, girá! ¡Girá, girá! ¡Paradá, Mati, parado! ¡Paradá, Mati, parado! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Lacks! ¡Tranquilo bien! ¡Cuidense, cuidado! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, mamá! ¡Date vuelta! ¡Dale! ¡Juego! ¡Dale! ¡Elyu, Elyu! ¡Dale! ¡No sé, dale, dale! ¡Nada, nada! ¡Dale esta vuelta! ¡Dale esta vuelta! ¡Viene M-I! ¡Dale esta vuelta! ¡Vale! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Violetta! ¡Violetta! weiter. ¡Un lucho! ¡Manu, Manu, Manu! ¡Barquero, party, party, party! ¡Ti tu te! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien, mate! ¡Vale,ale! ¡Larlo! ¡Lo va! ¡Te vas, te vas! ¡P careers! ¡Síettutral! ¡Dale! 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 ¡Dale Dale, dale, dale. ¿Quién salió? No, señor. ¿Me va a posar el pie que se ha hecho? Dos minutos para eso. Si no, tiene problema. Dale, dale. Dale, dale. ¡Vamos ahí, pongo! ¡Vamos, pongo! ¡Vamos, pongo! ¡Vamos, pongo! ¡Vamos, pongo! ¡Vamos, pongo! ¡Vamos, pongo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Sí! ¡itungual! ¡Arilla! Fuera. Busquai telepástico. Deji, Mariah. Cri! Espera. Tengo que pegará a boca ahí. Un chuli, solo, solo. Un chuli. Un chuli. Gu'almecio. Por el medio. Solmen epsilon. Buu'ala, bu'ala, bu'ala, bu'ala. Saron. Quien time-fora? Hubo arriba del Per عokoца storing. ¡Ale, ale! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Parado, Juan! ¡Parado! ¡Parado! ¡Para aquí a la bucha! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ale, Juan! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vaya, vaya! ¡Gachado, comichón! ¡Dale! ¡Fue! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Fue, una! ¡Fue, una! ¡Fue, una! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el empeine! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.